Volcó la noche en el viento El río azul de sus pelos Soñaba la tierra abierta La sangre dulce del vino nuevo Y la tonada llevaba borracha En viña luz de un lucero La luna se hizo racimo Sobre el sueño viñatero Y en un camino de copa La voz de la tierra subiendo al cerro Venía sombra en el tiempo El canto errante del jarillero Con plantosa en la piel La bendimia al nacer Y sobre un charco de luna La risa del vino se volvió mujer Y era la noche una novia Que también tenía Mendoza en su piel Y azul la copa del cielo Bajo a sembrarse en el surco Para nacer en la boca Del agua hija de la montaña Quedó acunada de noche Y en las acequias volcó su entraña Mendoza del vino añejo Del buen sol y la tonada La fiesta se hace guitarra Cogo yo y voz de mi tierra amada Y el duende que anda en la viña Prepara el tiempo de la bendimia Con Mendoza en la piel La bendimia al nacer Y sobre un charco de luna La risa del vino se volvió mujer Y era la noche una novia Que también tenía Mendoza en su piel